¡Ahhh! ¡Ahhh! Otra banano, Elizondo Con su piloto, Juan, con esta chamada Y el seta blanco en la Grecia Banano, la CDF, en esta zona de piedra ¡Ahhh! 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 Muchas veces vosotros saben que se gusta más. No, 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 no. Ya está. Ya está. Ya está. Sí, esa es la TRF de carril izquierdo. La tengo aquí. Ha llegado y fin da hoy contra el Cebale. Son Foyman, son Foyman, son Foyman, esto es Foyman, lo presenta, lo marca a cuenta, a Mónico, el Jornado Florida, el Jornado, aquí le va a público, llega la oscura contra la TNF, la TNF, es el Dardo Reyes TV, llega la oscura contra la TNF, se vuelve a quedar, se vuelve a quedar, se vuelve a la final, vamos al tiempo, 11.6. Este fin que se define la salida, es la final de la fecha contada, fin que para Emanuel, con la red partida, de ventura. El saludo es de Contraria, pisa los llanos a la mano. ¡Suscríbete! 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 Son los cuatro tiempos de instancia en Asimilador. El jugador queda eliminado con la escuadra contra Calipo. El jugador queda eliminado con la escuadra contra Calipo. El jugador queda eliminado con la escuadra contra Calipo. El jugador queda eliminado con la escuadra contra Calipo. Ahí su propietario de Ventura saludaba a Emanuel, su piloto que ahora vemos con este casco en tono amarillo con azul. Emanuel en la derecha con la serie F, la red machín. Maco en la izquierda. Onda de Elizondo. ¿A quién le va a usar mi gente? Onda Ochamata. Onda Ochamata. Jason Carranza dice en transmisión que le va la onda. Hay salido el falso de Emanuel con la onda. Y bendiciones a todos en transmisión. Recuerden todos los días darle muchas, pero muchas gracias a Dios. Y agarrados de la mano, el que todo lo puede. Todo es posible. Vamos por la buena. Ahí limpiaba su goma Emanuel. Está listo también Marco con la yeseta. Marco a la izquierda, Emanuel en la derecha. La salida fue pareja. Se acuesta Marco en la yeseta. Emanuel espera hasta el último cambio. Vamos por esto. Para Marco. 11.907. Y 11.980 para la aventura. Aquí cae. 7.7. Y así celebran. En piso los llanos aplausos. Ahora Calipo contra el Seba. La de Elizondo ya está en la final. La de Elizondo ya está en la final. La de Elizondo ya está en la final. A multiply la simila en la final. Tiene el assunto Esteban. La austoriana. Camino izquierdo. Aquí la que pierde queda afuera. Calipo en Camino derecho. Pique eliminatorio, se lo presenta Autofuertes serie Vamos al pique Con la moto de Esteban, 12-0 para Calipo, 3 motos Atento público, en este momento solo nos quedan 3 motos en competencia Elizondo ya están al final y nos queda Así que veremos otro pique entre la Uscuerna y la CRF Vamos a inyectar ese pique mi gente El pique anterior lo ganó Emanuel Emanuel Esto es Costa Rica, pisa los llanos Así se vive mi gente, es de Costa Rica A través de Racing TV Pique de semifinal Aquí el ganador en posición entre la moto de Esteban con Gatillo Bordo Y Emanuel en la moto de Ventura A final les vamos a mostrar el tiempo así en pantalla Fecha de auto Vamos al pique, estamos listos Viene pique mi gente, ya estamos listos Viene pique mi gente, ya estamos listos Viene pique mi gente, ya estamos listos Y ya estamos listos Y ya estamos listos vamos a encender el stage las luces superiores del semáforo cuando las luces superiores están listas luego ahí se tiene la final contra Lizondo el ganador de aquí contra Lizondo despejen los sensores tiene pique CRF contra Osuana ahora si salía bien gatillo y Emanuel ahí salía el rojo para los dos ahí salía el falso para los dos los dos semáforos marcaron rojo está candente esta salida cuando pasa esto cuando pasa esto se anula la salida vamos de cero se anula la salida ahí anulamos la salida ya que los dos salían en rojo está caliente este pique mi gente está caliente este pique ninguno lo quiere perder ya que hay pase a la final vamos alineando vamos alineando hay que aprovechar el clima y con quien va el público con la CDF con la oscuanda viene pique señores camarantes invitando la pasión de los jugadores en Costa Rica la oscuanda a la derecha se le lleva a la izquierda salieron solos sin semáforos este pique está intenso mi gente aquí el nuevo público fuerte el aplauso a los dos pilotos aquí el nuevo público la CDF a la oscuanda y está caliente ese pique mi gente esto es Costa Rica esto es Pisa Los Llanos y nosotros somos Audio Ray Racing TV inyectándote la adrenalina hay que despejar hay que despejar los sensores la gente del lado derecho hay que despejar el sensor al lado izquierdo también hay que despejar el sensor estamos listos vamos a ver 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 ¡Aquí que ya! ¡Adivinen quién no! ¡La izquierda y el cabildo derecho! ¡Vamos al tiempo! ¡Cuchara! ¡11.991 a la izquierda! ¡Aquí que ya! ¡Hay que salir del asfalto! ¡Y detrás! ¡Vendora va a tener o va a tener! ¡Así que la tercera fecha se va con el caliente! ¡Ahora se viene la gran categoría! ¡Cuántos tiempos! ¡Verezamos a la espera de la final de 4.50! ¡Guillermo Barrantes! ¡A Adrián Carvajal! ¡A la gente! ¡El Carrillo, Sacalipo! ¡Y a su primo Esteban! ¡Saludos a Yosica! ¡A la gente! ¡Viene Quint! ¡Se viene Quint! ¡Se viene Quint! ¡Si es la final de 4.50! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!